Día 2 O sea, bien Eso Ahí ¿Cómo te lo sabía? Cachoteo de entreteras Día 2 Día 1 lo logrado Día 2 en proceso En proceso son las 7 de la mañana ¿Cómo están? Río Están viviendo Con frío ¿Tienes frío? Sí ¡Vamos, Raúl! ¡Júanse! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Listo! ¡Vamos! Nos pusimos creativos ¿Nos pusimos creativos? Sí Vamos a intentar Esa es la idea Vamos saliendo de aquí al día 2 Fue una noche tranquila Fue muy rico, verdad Las cabañas son muy ricas Nos sirvió para recuperar energía Su desayuno con los caballos Y nos vamos al día 2 Cuéntanos un poquito Día 2 Vamos a hacer un pedaleo A Pablo Guacho Vamos a ir a Pablo Guacho Con los chicos Vamos a hacer una sesión Ahí técnica De foto y video En una zona abierta Con alta arena En el nombre de las fotos Para que los chicos También se vayan soltando Y aprovechemos de sesionar La mañana va a ser súper larga Y de ahí vamos a hacer La vuelta completa Y vamos a quedar en Garganta Las pistas más ricas que hay Sí, las pistas muy buenas Así que después ya en la tarde Vamos a almorzar Y nos vamos a ir a relajar Ahí a mojar las patitas Así que ahora Cuando son las 10 de la mañana Necesario a la avena La primera Bonser La primera Te hace mucho Ahí la que nos da La energía Mira los carros Todos Parados en la oreja Impresionante 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 La subida ¿Cómo? Es que hay como un Hay un tipo de De hongo ¿Cierto? Que son como Que son Que son como Con orificios Pero me da asco Son hongo ¿Cómo? No, a mí me da asco Tengo fobia ¿Has visto unas manas Que vienen como Con puntitos? Ya, esa va a me da fobia Estos hongo Se van a comer ¿Y cómo sabís? ¿Cómo sabís? ¿Preguntaste? ¿Te la voy a dar? Son nigueñas ¿Es comestible? Yo me acuerdo Yo me acuerdo de acá Que acá hicimos un desafío Pero claro Sí O sea, ni siquiera Vamos a ahorrar Este circuito Te va a gustar mucho Para los guachos Son senderos así Acá lanzado Tiene un doble Venga ¿Cómo estás la subida? Llegamos RAL Más traceros Tigo, recuerden Van a sentir que se van a enterrar Y al principio ¿Puedo ir al polvo? Dale ¿Tú eres yo? Acá Tío Ah, qué lindo Vamos, Panchito Eso Solo traseros Eso Sí, con el poliante Dale, dale Solo traseros Solo traseros Listo Deja que gorra Deja que gorra Solo traseros Dale, suelta Solo traseros Solo traseros Solo traseros Tío Júgar A jugar Viejos Suéltate Viejos Liderate Parse Vienes Vas a parse Sí ¡Oh! Ya, espera aquí está empinado a viste pues esencial la antibarra ya ya está listo arriba a ver los dientes ya arriba, eso ya está listo eso hay sectores de bajada, más traveses, pero hay que tener cuidado y ahora, mira Daniel, ¿qué es eso? vamos Ralph ¿por qué siento que puedo darme? a ver, no sé día 2 está ahí conociendo las pistas sector de arena mucho más que antes de ayer así que ahora nos toca mira qué lindo esto mira qué lindo esto vamos buena Ralph eso oye le estoy dando rico eso dale Ralph que siga y acá viene un pedaleo hay una bajada muy rica mira mira así que a meterle eso no buena apertura buena apertura dale 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 bien bien que rico no 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 bien bien todo bien acá estamos recién cruzando el río el profe el profe gato ¿cómo viene? perfecto pariente sí un poquito de agua eso es que no me gusta río así con los montos no se ve natural vamos otro sector de de pedaleo caminatas a poder llegar a garganta del diablo una hora después una hora después un momento unos momentos después unos momentos después ya ven ya ven ya ven 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 es famosa garganta por ralph mira te digo algo hay un cambio muy pesado ¿muy pesado? sí trata de liberar un cambio bajar un cambio ahí ahí sí súbele y ahora sí voy a bajar dale nomás tranquilo tómatele muy tranquilo sí tengo que tocar se vuelve muy tranquilo exacto para bailar aquí en mi conexión exacto incluir conoce conoce disfruta tantea el terreno tantea las posiciones a la derecha a la derecha a la derecha y vais viendo tu línea por acá o si no esto no es cortado se baja acá se baja puede irte por ahí y cruzar por acá y acá frenar mira dale entonces no es necesario saltar no saltes mira bájala te voy a ir por ahí que está bajito y acá te abres por acá mira déjame pasar mira bajadita bajadita ya te acomodarte bien arriba no bien eso perfecto mira así es todo el sector si así que tienes que ir leyendo bien todos los sectores así ir leyendo bien el terreno ya para que vayamos tomando buenas días cuando veas que está muy empinado para ya no es muy tranquilo aunque sea algo chico y un poquito empinado igual a veces voy a parar dale tómate el tiempo por la sanja por la sanja eso bien Ralph juega con tu cadera juega con tu cadera juega con tu cadera por arriba por arriba ¿cachai? sí estaba bien pero es que es que es lento para manejarlo si pues toma 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 vuelo de nuevo un roller juego que el terreno despacito libera un poco el delantero ya quiero tomar el vuelo y ahí toma vuelo un poco más atrás posicionate uy no sé ya me tiraría todo pero como no cacho que ahí está perfecto lo estoy haciendo oral ¿sin cala? ¿con cala? ¿con cala? vamos si acá es con más cala ah no se va bien me gusta cargarme con esta y después esta listo va deja que borra deja que borra eso es todo listo eso es todo sube bien bien voy a decir que va a hacer un cambio más este es un cambio muy pesado es que fueron las calas se le se le se metió a la zanja y quería sacar la pata y yo creo que entonces ¿qué pasó? es que eso pasó no es que me frené mucho y si pero está ahí en la zanja salgamos a la pista salgamos a la pista siempre salgamos a la pista mira bien mira ralph ralph recuerda hay arena ya ¿te acordás lo que hicimos allá? uso delantero acá voy más centrado a meterle peso pero tengo que usar más el trasero para mover un poco la rueda trasera perfecto ralph escúchame si hay algo que está muy complicado lo vas sobre al lado no te presiones ya disfrutemos la experiencia ok esta pista es difícil ya ¿cómo lo hacemos sigo? dale no observa siempre es perfecto 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 juega con el izquierdo bien ralph ¿está ahí bien? si ya perfecto te ayudo te ayudo apura andaje para abajo voy bajando voy bajando jajaja eso un poquito agua no le hace mal a nadie esperate espera 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 ¿qué pasó? jajaja Juan se avanza mejor espérate deja que avance opa traíse con barras si si bien rápido si si es difícil me levantando técnica pasa cruza 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 oye oye tengo oye tengo hay un espacio en río la no en se se oye ¡Suscríbete!